De la provincia de Buenos Aires que representa a Capital Federal en la tercera jornada de Jesús María a un lado los apadenadores, querido Chiberea Martínez de la provincia de Buenos Aires de los Juegos de Novo, se corrió Sebastián Cariñano, me levanta el reventa y anuncia tome la suelta la autoridad máxima del campo desminateada es la huelpiris, el tocayo en su noche como la de la huelpiris y por qué no, ya de la huelpiri, se vieron que está con ustedes en esta noche la difícil categoría, la más de todas, se fue señores, el de Capital Federal en la tercera jornada de Chile lo esperan, lo esperan, lo corrió, bueno, hay jineteado para arriba, lo levantamos con un asuncio y Nicolás improvisa, una huelpiri finetea, hay una huelpiri relata y llega la huelpiri a traer su serenata, la huelpiri herido, la huelpiri sos un ejemplo que canta, parece que en tu garganta